¡Suscríbete al canal! 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 La Ruta de Medellín, en la red social Twitter, que allá está nuestro compañero Yesid Castro, quien va a estar atendiendo también esas propuestas que ustedes tienen para Medellín. Y también vamos a atender llamadas para que le propongan a Medellín sus ideas. Alcalde, usted lo ha dicho en los diferentes espacios, no quieren esperar a que se construya un plan de desarrollo para llevárselo al Consejo Territorial de Planeación y luego ya llegar con unas propuestas, sino construirlos con la ciudadanía. Sí, Cristian, esto tiene un sentido especial y es lo siguiente. Mira, aquí lo que está definido por ley es que primero se radica un proyecto, un anteproyecto de plan de desarrollo ante el Consejo Territorial de Planeación y eso se hace por lo general finalizando enero. Yo lo que quise fue que ese anteproyecto no lo construyéramos nosotros a puerta cerrada, sino que invitáramos a la comunidad a participar. Y por eso arrancamos estos foros zonales en toda la ciudad, en las comunas, en los corregimientos, de Medellín y que la gente nos pueda opinar. Yo parto de una base, es vea, nadie conoce mejor su territorio que quien lo habita. ¿Cómo lo va a decir yo a un habitante de Laureles que lo conozco yo mejor que el que ha vivido aquí toda la vida? ¿O cómo lo va a decir yo a alguien de Palmitas que yo conozco mejor su territorio que el que ha vivido allá toda la vida? Eso no tiene sentido. Entonces, lo que le decimos al ciudadano es, venga, participe, venga, preséntanos sus propuestas y construyamos un gran plan de desarrollo. Esa es la propuesta. La participación. ¿Cómo llegamos nosotros a estar acá, donde yo estoy hoy sentado como alcalde de la ciudad? Pues eso, caminando la calle, hablando con la gente, entendiendo las realidades. Y eso no tiene por qué cambiar. Nosotros seguiremos en esto. Es lo que nutre realmente estos espacios de ciudad y que podamos acertar en nuestros cuatro años de gobierno. Y es tener al ciudadano de nuestro lado y opinando y presentando propuestas. Lo pueden hacer a través de estos foros zonales. Hemos habilitado otras herramientas muy importantes como son, por ejemplo, la página web, que es memedellin.org. Entonces, www.memedellin.org. Y si alguien no pudo ir a los encuentros zonales, se mete ahí y de acuerdo a los diferentes ejes temáticos, aporta sobre cada uno de los temas. Ahí la están viendo. Ahí inclusive está una de las orejas que nos acompaña en los recorridos. Es como ese símbolo de saber escuchar. Y cualquier persona puede dar sus ideas para lo que nosotros necesitamos en Medellín. Hay otra cosa adicional. Y es la participación de los niños. Mañana vamos a explicar cómo la próxima semana vamos a generar una participación con los niños. Es la primera vez que los niños de Medellín van a tener participación en un plan de desarrollo. Y les vamos a preguntar cómo desueñan su ciudad. Y van a estar ahí reflejados en el plan de desarrollo. Yo creo que es de las actividades que más estoy esperando yo, de las que más me emocionan. Y estoy seguro que ese trabajo que viene haciendo Felipe con todo su equipo va a salir muy bien. Y yo quiero agradecerle a él, al equipo de planeación, a todas las personas del gabinete, porque hemos estado muy juiciosos en estas jornadas. Y agradecerle sobre todo a la comunidad. Mejor dicho, alcalde, como usted lo ha expresado varias veces, el que no participe en la construcción de este plan de desarrollo es porque no quiere. Sí, aquí están todos los espacios generados, están todas las posibilidades. Y le decimos a la gente, no se pierda este espacio. Después de que terminemos nosotros este primer recorrido de ciudad, que termina ahora antes del 29 de febrero, ese día radicamos el proyecto ante el Consejo Territorial de Planeación, que mañana lo posesionamos a las 4 de la tarde allá en la alcaldía. Y ya después viene todo un mes de participación ciudadana otra vez con el Consejo Territorial de Planeación. Y luego viene la construcción ya, otra discusión en el Consejo de Medellín. Además, yo quiero agradecerle al Consejo porque nos viene acompañando mucho en ese propósito. Hay un buen consejo, un consejo dedicado a trabajar por Medellín. Bueno, alcalde, director, atendamos esta primera llamada. Gabriel Palacio, que nos llama de Prado Centro, en la Comuna 10 de Medellín, una de tantas de sus prioridades, alcalde. Gabriel, muy buenas noches. ¿Y qué le quiere proponer a la ciudad? No, muy buenas noches. Yo, antes de proponer, quiero felicitar al señor alcalde, porque en el caso de los dos meses que llevo, y administración, se ha visto el orden que le ha puesto a la ciudad de Medellín. Tenemos una ciudad muy hermosa, y estaba totalmente perdida, perdida en cuanto al espacio público, no había por dónde caminar. Por ejemplo, el Parque Botero es muy hermoso, pero ¿cómo estaba? No, no había por dónde caminar, no podía hablar por celular, totalmente inundada. Entonces, esta semana que yo paré por ahí, de verdad que me sentí muy orgulloso, y desde la administración que tenemos, yo creo que él y el señor gobernador, Luis Pérez Gutiérrez, van a hacer un buen trabajo, y vamos a tener una ansiedad que la merecemos. Bueno, muy bien, Gabriel, estaba resaltando lo que se viene haciendo también en el centro alcalde, en esos sitios que usted viene recuperando precisamente. Cuéntenos un poco sobre esa recuperación del centro. No, agradecerle pues a Gabriel que haya participado en el programa, y lo que dice Gabriel, miren, si hay algo importante hoy en la ciudad también para recuperar, es el centro de Medellín. Hace parte también de este plan de desarrollo, lo dije en campaña, y ya lo estamos cumpliendo. Es que miren, llevamos un mes y medio de gobierno, y yo me fijé en un objetivo importante, es que recuperemos el centro de la ciudad, para la ciudadanía. Y esos son de esos esfuerzos que hacemos, y que por supuesto que hay gente que no le gustan, pero a la gran mayoría de la ciudadanía sí. Entonces, tres puntos específicos que nosotros nos trazamos, y que ya lo estamos cumpliendo, y de recuperar Parque de Río. Ustedes saben lo que había, se había convertido Parque de Río. El que fue a Parque de Río hace dos meses, yo lo invito a que vaya hoy y mire cómo está Parque de Río. Que vayan al Parque Bolívar, para que entiendan también la transformación que está teniendo, donde hay seguridad, donde hay oferta cultural, donde hay recuperación de espacio público, igual Parque de Río. Y en Plaza Botero, Plaza de las Esculturas, ahí mismo en el Museo de Antioquia. Son tres puntos estratégicos. Que el lunes 29, yo hice un recorrido el 28 de enero, con el comandante de policía, con todo nuestro equipo de gobierno, dijimos, vamos a hacer una actuación integral en estos puntos de ciudad. Pongamos tres puntos, y vamos por partes, y vamos mostrándole a la ciudadanía que si es posible recuperar la confianza, y recuperar estos espacios. Pues bueno, el 29 de febrero, vamos a demostrarle a la ciudad que le devolvemos estos tres espacios para que los disfrutemos entre todos. Entonces recuerden, Parque de Río, Parque Bolívar, y Plaza Botero. Y de ahí, siguen otras intervenciones, y vamos recuperando al centro. Nombramos una gran gerente para el centro de la ciudad, que es Pilar Belilla, que durante muchos años fue directora del Museo de Antioquia, se conoce muy bien el centro, las necesidades sociales, de seguridad, de todo tipo, y vamos a ver grandes cosas con ella. O sea, que vienen muchas más intervenciones, temas de recuperación de espacio público, de la seguridad, y bueno, que vuelva el arte y la cultura también al centro, y que disfrutemos este espacio de ciudad. Bueno, hasta ahora saludamos a nuestro compañero, Yesid Castro, que se encuentra acá atendiendo el tema de redes. Yesid, ¿cómo estamos de participación? ¿Qué está proponiendo la gente a través de ese numeral, La Ruta de Medellín? Bueno, muy buenas noches a todos, y a todos ustedes que están participando del programa, el señor alcalde, el secretario. Cristian, respecto al centro, John Jairo Rendón, arroba Renarte, pregunta, arroba Planación y arroba Fico Gutiérrez, ¿qué van a hacer con el micotráfico y degradación del parque, el periodista centro? Urge acción inmediata. Recordemos que la gente puede participar con sus ideas, y también con preguntas como esta, ya que estábamos hablando del centro. Bueno, pues yo aprovecho y les digo de una vez que esa es la próxima intervención. Ahí seguimos. Nosotros no vamos a parar. Mire que esa es una de esas grandes preocupaciones que tiene la comunidad, temas ligados a seguridad. Y cuando hablamos de esos temas, ¿qué más le preocupa, por ejemplo, a los padres de familia de Medellín? Son esas redes de microtráfico. Y nosotros hemos priorizado ese combate a estas estructuras que se dedican a este fenómeno, y que se van tragando nuestros niños y nuestra juventud. Y hemos priorizado alrededor, limpiar alrededor de las instituciones educativas que se las fueron tomando, limpiar alrededor de los espacios públicos, ahí hay uno de ellos, el parque del que estábamos hablando en el centro, el parque del periodista, y tomar decisiones frente a escenarios deportivos también. Entonces, mire por ejemplo el parque del periodista. Es un sitio que es un gran referente de ciudad. No quiere decir que todo lo que ocurra alrededor de allí es malo, o que todo el que se asienta ahí es para cosas malas, no. Pero vamos a recuperar este espacio para la ciudadanía, para que sirva como disfrute ciudadano. Y hace parte de las intervenciones del centro. Ahí vamos a seguir. Y bueno, son muchos los retos que tenemos ahora en la ciudad. Bueno, y hasta ahora saludamos a Lina Ibargüen, que nos llama del barrio La Iguaná. Acá también muy cerca de donde nos encontramos. Lina, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntenos qué le quiere proponer a la ciudad, o qué le quiere preguntar a nuestro alcalde. Bueno, yo le hago una preguntita al alcalde. Mire, mi inquietud es la siguiente. es que cuando hay partidos, los servicios públicos están abiertos a cierta hora. Sale la gente del partido y ya no hay servicios públicos. Mucha gente sale en la madrugada a trotar, tampoco hay baños. En la tarde tampoco. Entonces, yo como usuaria de la infraestructura del estadio, quiero saber qué va a pasar con los servicios públicos. Bueno, Lina, pues muy buena pregunta. Yo creo que eso inmediatamente se lo transmitimos de una vez también al Inder, para que tome las medidas. Y nosotros necesitamos todos los establecimientos funcionando. No solo es para que vos puedas desarrollar tu actividad deportiva, sino para que realmente presten un servicio completo. Y yo si voy a aprovechar algo que nos dice Lina, ya que habló del fútbol y de partidos, y es contarle a la ciudad que el próximo clásico vuelve a ser clásico. 20 de marzo. 20 de marzo. Pero esto tiene un sentido específico. Esto es más que un partido de 90 minutos. Esto es un ejercicio de convivencia. Es un ejercicio también de institucionalidad. ¿Y qué significa esto? Mire, yo vengo desde que gané la alcaldía, hablando con los líderes de las barras de los equipos, de Nacional, del Medellín. Y yo digo, ¿qué sentido tiene que si yo soy hincha de un equipo, tenga que agredir al otro simplemente porque es hincha del otro equipo? O que nos matemos. Eso no tiene sentido. Es un problema de tolerancia y convivencia. Me he reunido con ellos y se han comprometido que vamos a vivir un fútbol en paz. Me he reunido con los dos presidentes de los clubes de la ciudad, con el de Nacional, con Juan Carlos de la Cuesta, y con Eduardo Silva Melú, que es el presidente del Medellín. Y ya acordamos que el próximo 20 de marzo volvemos a hacer el clásico. Y es un clásico en el cual nosotros vamos a hacer un ejercicio ciudadano. Y es, primero, corresponsabilidad. Y es que el ciudadano responda realmente, le responda a la ciudad. Ahí hay un ejercicio donde las barras tienen que responder, buen comportamiento, pero depende de cada uno de los ciudadanos. Y también tiene que haber un tema de control. Y es quien crea que va a ir al estadio, va a estar a los alrededores del estadio para tener hechos de vandalismo, pues también le va a ir muy mal, porque va a haber individualización y vamos a judicializarlo. Esto lo vamos a hacer muy bien. Ya contamos con el apoyo también de la DIMAYOR. Vamos para adelante con el apoyo de los medios de comunicación. Y yo le pido a la ciudadanía que confíe en este caso en nosotros, que lo vamos a hacer bien, y que eso va a ser un gran ejercicio de convivencia, y que demostremos que el deporte del fútbol tiene que ser un escenario de paz y de convivencia, y no un escenario de guerra, como en lo que muchas veces se convierte. O sea que ahí viene un buen ensayo, lo vamos a hacer y esperemos, y estoy seguro que todo va a salir bien. Bueno, vale la pena aclararle a Lina que acá justo detrás de donde estamos, en esta unidad deportiva, hay unos baños que se están habilitando para el uso precisamente de todos los deportistas. Están ahí abiertos. Jessy, ¿qué más tenemos por allá en redes sociales? Bueno, primero recordarle a todos ustedes que estamos construyendo juntos la Ruta de Medellín. Podemos participar a través del numeral La Ruta de Medellín con ideas, con propuestas. Y Jaime Zapata, en la mesa de movilidad, dijo, se necesita aumentar los parqueaderos en la zona del estadio, precisamente. Y Machete, arroba a planazos, Camilo Carr, le responde a Planeación y a Jaime Zapata, larga discusión al respecto, desestimular el uso del particular sería mi idea, eso es planear y llegar a consenso. Participamos con ideas, con una idea que es un problema en realidad que el estadio no tiene parqueaderos, pero Camilo nos dice con su idea, es desestimular el uso para mejorar la movilidad, el uso del vehículo particular. Bueno, director, ¿qué le podemos decir a estos ciudadanos? Bueno, con respecto a los parqueaderos en el estadio, nosotros tenemos ya un proyecto efectivamente incluido en el plan de desarrollo y queremos que sea una alianza público-privada. Ahora nomás en el encuentro ciudadano, nos repetían esta necesidad y el alcalde me volvía y me recordaba, es de todo nuestro interés que este proyecto salga. Entonces, ese proyecto va en el plan de desarrollo. Bueno, muy bien, y tenemos una ciudadanía muy activa, tanto en las redes como por vía telefónica. Hasta ahora nos llama Luis Uribe, de la Comuna 13 San Javier de Medellín. Luis, muy buenas noches. Buenas noches, tan amable para felicitar al doctor Federico Gutiérrez, muy contento pues con el nuevo mandato de él, se le den las ganas, sé que Medellín va a salir adelante. Muchas felicitaciones, hombre. Necesitamos un personaje así para esta ciudad. Y mi inquietud es respecto a la movilidad, en qué puede aportar como para una mayor movilidad acá en la ciudad, casos como la avenida 80, casos como San Juan, sector de la minorista. Y muchísimas gracias. No, hombre Luis, muchas gracias a vos. Y eso sí está claro, ganas es lo que tenemos y aquí vamos a trabajar muy duro y tenemos un gran equipo y sé que tenemos a la ciudadanía a nuestro lado, eso es lo que más nos anima a nosotros. Mira Luis, movilidad, sin lugar a dudas hay una gran problemática de movilidad, eso la sentimos los que estamos en la calle, los que vivimos día a día en esta ciudad y acá hay que avanzar en un concepto de movilidad sostenible. Si bien hay que hacer vías, todavía hay una infraestructura faltante en la ciudad que hay que construirla, que se va a construir, acá hay que ir dando pasos muy claves frente a un sistema integrado de transporte, pero realmente integrado. Mira, aquí todavía tiene que haber una reestructuración clara del sistema de transporte público colectivo. Nosotros, aquí se ha avanzado mucho, por ejemplo, mira el metro, los sistemas que van conectados con el metro, los metrocables, ahora el metro plus, ahora el futuro del tranvía que se inaugura ahora, más metrocables. Pero cada vez entendemos que hay otras rutas que no están integradas, ni física, ni tarifariamente. Necesitamos integrarlas. Mira, hay un tema, Luis, que si genera, si hay algo que hoy genera una brecha social grande en nuestra ciudad, es la forma como nos movemos. Y es que quien más paga para moverse en nuestra ciudad es quien menos tiene. Y es quien más tiempo gasta también. O sea, que es un tema que genera desigualdad. La reestructuración del sistema de transporte público es urgente. Pero también hablaste de un tema específico, por ejemplo, la 80. Dentro de nuestro programa de gobierno y el plan de desarrollo, el proyecto más ambicioso que tenemos de movilidad es el tranvía de la 80. ¿Desde dónde va este proyecto del corredor de la 80? Va desde la estación Aguacatala del metro, por toda la 80, toda la 80 completa, hasta la estación Caribe, donde es la terminal del norte. ¿Por dónde arrancaríamos nosotros el proyecto? Por la zona norte. Desde estación Caribe del metro, o sea, desde terminal del norte, hasta estación Floresta del metro, por toda la 80. Esa sería la primera fase. Ese es un proyecto al que le estamos metiendo todas las ganas. Necesita recursos. Por supuesto, vamos a buscar la financiación. Pero es un proyecto que tiene que ayudar, un concepto de movilidad sostenible, en el cual tenemos que avanzar como ciudad. Bueno, muy bien. Y sigue la gente muy activa. Hasta ahora hablamos con Marta Echeverry, de la Comuna 9, Buenos Aires, de Medellín. Marta, muy buenas noches. Cuéntenos. Muy buenas noches. Un saludo para el doctor Federico Gutiérrez. Gracias, Marta. Usted sabe que yo soy la hermana de Nibra Echeverry. de otros. Ah, aquí va, bien o no. ¿Qué necesita? Esta mona pared en todos lados. Sí. Yo necesito dos cositas. Diga, mi amor, ¿qué vamos a hacer con el tranvía? Dígame. ¿Ya habló con Jesús Aníbal o no? yo quiero hablar es con usted. Venga pues mona, yo le cuento. La mona, yo le cuento a la gente. La escuelita Alejandra Echeverría la necesito para que cuando usted se lance para la presidencia, se vaya a votar por usted. Bueno, aquí estamos muy concentrados trabajando. Primero, un abrazote inmenso. Segundo, pero usted sabe que yo lo amo mucho. Segundo, necesito la escuelita y el tranvía, que somos la novia fea de la Comuna 9. No tuvimos alumbrado, no tuvimos tranvía, y para qué, y nada, ahí sube cuando puede, porque los baches, que hay huequitos, entonces que es remoto. Y tercero, ¿qué vamos a hacer con ponerle como más organización a esos carros de la Plaza Flores, que son los que tienen unas cooperativas, que uno no puede entrar a la Plaza Flores ni pasar porque uno se siente atropellado. Uno va a la Plaza Flores a los supermercados, a Mercado Líder, a Mercamás, todos esos carros que están como de cooperativas. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Son los que son los que no son como los taxistas, que vamos a hacer con ellos. Bueno, Marta, yo le digo Marta y me siento raro, más bien le digo Mona. Mire, la Mona, le cuento un poquito a la gente que nos está viendo en este momento. La Mona es una líder muy importante de esta ciudad, trabaja mucho por las comunidades. Actualmente pues es la hermana del consejero Jesús Aníbal Echeverry, una persona que también trabaja mucho por esta ciudad. Ella habla de diferentes temas, el tema del tranvía, es una gran oportunidad para la ciudad. Yo pienso que ese tipo de proyectos, como los que yo hablaba de la 80, este tranvía que va desde la estación San Antonio del Metro hasta Alejandro Echavarría, pero que además conecta con dos metrocales, como el del Villa Lilian y el Pinal, le transforma la vida a la zona centrooriental de la ciudad. Todos esos temas los vamos a seguir trabajando y vamos a estar muy pendientes. Seguramente en estos días que hagamos los recorridos, nos vamos a encontrar con vos y vas a mirar todas esas intervenciones que vamos a tener. Y frente al tema que me hablas de los carros, que te sentís atropellada, que no tienes por dónde caminar, bueno, ya tomamos nota. Ahorita mismo le paso el reporte también al secretario de Movilidad, un gran secretario, Juan Esteban Martínez, que viene haciendo un gran trabajo y ahí es donde está el tema. Necesitamos una ciudad para la gente, necesitamos recuperar estos espacios públicos. El carro no nos puede quitar los espacios a los peatones y en eso vamos a hacer un esfuerzo. O sea que te envío un abrazo desde acá, gracias por el apoyo y ahí nos vamos a seguir viendo en la calle, mona. Muchas gracias. Bueno, muy bien, a esta hora vamos a un corte de mensajes institucionales, pero no se muevan que ya regresamos para contarles cómo sigue avanzando esta ruta de Medellín que lidera nuestro alcalde Federico Gutiérrez. ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Gracias. 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 Y otra de las formas de seguir participando es con las llamadas a este especial. Y a esta hora nos acompaña Hilda Inés Escobar de la Comuna 14, El Poblado de Medellín. Hilda, muy buenas noches. Muy buenas noches. Primero al alcalde Federico, le doy las gracias por ser el papá de esta casa tan grande. Y le quiero contar que en esta Comuna 14 tenemos mucho trabajo para él. Porque él sabe que en esta Comuna 14, los estratos 2 y 3, no tenemos nada de los dineros ordinarios. Todo lo que se hace en esta Comuna se hace con PP. Y hay que darle una gran revisión a toda la contratación de PP porque no nos llega el dinero que realmente nos dan el 5% por planeación. Lo otro en esta Comuna es que no tenemos transporte. Nosotros a las 8 de la noche ya no tenemos transporte. Tenemos alimentadores del metro muy tarde hasta las 9. Pero si uno tiene una clase hasta las 9 y media o 10 y el metro funciona hasta las 10, nosotros ya no tenemos bus. Y lo otro es que la movilidad peatonal en esta Comuna es muy difícil. Y el 25 de julio nos vemos en el Politécnico. Hilda, muchas gracias. Y nos vamos a ver rápido ahora, iniciando marzo, porque se cumplen los 400 años del primer poblado de Medellín. Y justamente ahí, en el poblado. Y los vamos a estar celebrando, Hilda. Y vos tenés razón. Mira, aquí muchas veces se confunde y se cree que una comuna, como la del poblado, que es la Comuna 14, entonces no tiene ninguna necesidad, no, también tiene necesidades. Por supuesto que hay unos niveles de desarrollo mayores que en otras zonas de la ciudad, pero también hay que hacer una gran inversión en transporte, en movilidad sostenible, en andenes. O sea, si uno mira, por ejemplo, caminar por el poblado como en otras zonas de la ciudad, es difícil. Y eso es cierto. Y eso lo entendemos que no hemos recorrido esta ciudad, Hilda. O sea, que vamos a trabajar muy duro, también el poblado está reflejado en nuestro plan de desarrollo. Y hay algo importante de lo que hablaste, que es el PP, que es el presupuesto participativo. Aquí tiene que haber una gran revolución con el presupuesto participativo. Y es que esos dineros tienen que ir destinados realmente a necesidades de las comunidades. Aquí también hay que decirlo, y es como muchos creyeron que entonces se podía vivir a través del PP, o como una solución para mejorar sus problemas económicos. Y no, el PP es para toda la comunidad. Cómo unos grupos se fueron apoderando de él, e inclusive denuncias de grupos ilegales que fueron apoderándose de esto. Aquí va a haber, vamos a trabajar duro con el PP. No es acabar las cosas, el PP es un tema importante. Lo que hay que hacer es mejorarlo y corregir errores del pasado. Pero se ha hecho con buena intención, hay que hacerlo bien, Hilda, y allá vamos a estar. Y como tú dices, vamos a estar muy pendientes de estas comunidades en toda la ciudad. Nuestros deligentes hace rato están viendo que están pasando por acá unas orejas, unas orejas verdes que son las que se están encontrando además, que son las que se están encontrando en los diferentes encuentros territoriales que se están desarrollando. Director, explícamelo a la gente qué son estas orejas que se están encontrando en diferentes partes de la ciudad. Cristian, estas orejas andan por todo Medellín, andan por todo Medellín, y queremos que sea el ejercicio de escucha que está proponiendo el alcalde, escuchar a los ciudadanos. Cuando usted vea una oreja andando por la calle, acérquese y déjele la idea o el sueño que usted quiere para Medellín. Bueno, muy bien, y a esta hora nos acompaña Tatiana Montoya. Ella es del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, donde hubo encuentro ciudadano el pasado domingo. Tatiana, muy buenas noches y contémosle al alcalde, al director y a todos nuestros televidentes lo más significativo para ustedes, como líderes, como ciudadanos de un corregimiento como Palmitas, el tener allá al alcalde, al gabinete y a toda la gente escuchando sus propuestas. Claro que sí, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todos en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, quienes en estos momentos nos sintonizan. Y pues muy importante, de primera mano tener a principio de un periodo una alcaldía al alcalde de Medellín en el corregimiento, fue muy significativo, aunque siempre de alguna manera hemos tenido alguna presencia. Entonces, abordar los temas, las necesidades, desde un principio me parece muy fundamental, no dejar todo para cuando se terminen las cosas y quedar como en lo pendiente y no quedar en lo concreto. Entonces yo pienso que ya fuimos algo concretos en las necesidades y fue muy importante abordarlas. No, yo quiero darles las gracias a Tatiana, ya estuvimos pues en Palmitas con toda la comunidad. Ella inclusive fue la delegada de la discusión de la Mesa de Cultura Ciudadana y fue muy importante los aportes, fueron muy importantes los aportes que ella dio. Yo la quiero felicitar, agradecerle y tiene una tarea muy grande por el corregimiento, porque es una gran líder, va a seguir trabajando y eso es lo que vemos nosotros hoy. A mí me alegra mucho cuando vos llegas a todos estos foros ciudadanos y encontraste que lo que hay es una cantidad de mujeres muy bien organizadas, muy bien preparadas y que Tatiana justamente es un símbolo, una mujer joven que quiere que a su corregimiento le vaya bien y donde tiene un gran sentido de pertenencia. Cada corregimiento tiene su particularidad. El 70% del territorio de Medellín es rural y tiene que tener una importancia muy grande y nosotros se la damos en el plan de desarrollo. Pero es muy diferente lo que le pasa a Palmitas a lo que le pasa a Santa Elena o a San Antonio de Prado o a Altavista o a San Cristóbal. Cada corregimiento tiene un capítulo especial en el plan. ¿Por qué? Porque tienen vocaciones diferentes. O sea que ahí es un tema importante, Tatiana seguirá trabajando seguramente y a Palmitas y a todos los corregimientos le tiene que ir muy bien. Bueno, antes de ir con Gabriela Sánchez que nos está llamando de Belén, yo los invito a usted alcalde, al director, a Tatiana, a todos nuestros clientes para que veamos lo que han sido estos encuentros territoriales, estos encuentros ciudadanos que se están desarrollando para la construcción del plan de desarrollo. Les vamos a explicar por qué se están haciendo, cómo se están realizando y partiendo del primero que fue el de las comunas 3 Manrique y 4 Aranjuez. Manrique y Aranjuez fueron las primeras comunas donde se inició el proceso de participación para la construcción del plan de desarrollo 2016-2019. Medellín cuenta con vos. Desde el sábado 30 de enero se están realizando 14 encuentros ciudadanos para que las ideas de los habitantes de las 16 comunas y los 5 corregimientos marquen la hoja de ruta de la ciudad para este cuatrienio. Crear rutas con atractivos turísticos para visitantes y fomentar la oferta de los campesinos para reactivar la economía de corregimientos. El trabajo de construcción del plan comenzó con la realización de 6 talleres de imaginarios con el gabinete municipal, incluyendo entes descentralizados. A este trabajo le siguen los 14 encuentros ciudadanos, cerca de 20 reuniones con representantes de gremios y otros grupos de interés y un gran encuentro con niños y adolescentes que expresarán cómo se sueñan la ciudad. Estos espacios de participación corresponden a la primera etapa de la construcción de esta hoja de ruta, etapa fundamental para elaborar el anteproyecto del plan de desarrollo. A las actividades presenciales se suma una estrategia que irá más allá de los encuentros en territorio. Se trata de un par de orejas andantes, una orecapsula y un stand que recorrerán la ciudad escuchando y registrando las ideas de los ciudadanos. Y una estrategia de participación digital a la que se podrá acceder por medio de la página web mimedellin.org. Recordemos que el Plan de Desarrollo es la Carta de Navegación y el principal instrumento de planeación y gestión del desarrollo integral de las entidades territoriales. Es el instrumento de gobierno más importante en la gestión de políticas públicas de un territorio y tiene una visión política, técnica, prospectiva, democrática y participativa. En él se concentran acciones, decisiones, medios y recursos para alcanzar un modelo de ciudad allí descrito. Y va a tener una muy buena interlocución con los jóvenes de la ciudad para que estén involucrados en todos los procesos de construcción de ciudad. Bueno, muy bien, y ahora sí saludamos a Gabriela Sánchez. Alcalde, salude a Gabriela allá en Belén. Bueno, Gabriela, bienvenida. Gabriela nos llama desde Belén. ¿Qué nos quiere decir, Gabriela? Muy buenas noches, señor alcalde. Quiero felicitarlo primero que todo. Y segundo, para decir, para preguntarle, a ver, para decirle, usted sabe que en Medellín y en Antioquia y Colombia se está llenando de propiedades horizontales. Queremos saber cómo se está, qué se va a regular de la ley 1075 para que los administradores se cumplan debidamente con sus funciones y quién también los obliga a ellos a que cumplan las funciones debidamente. Bueno, Gabriela, muchas gracias. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues cumplir la ley. Lo que tú dices, ahí está escrito lo que hay que hacer. Cada vez tienen que haber más obligaciones de parte de las administraciones, tiene que haber un compromiso de los propietarios. Y yo quiero darle un saludo a la comunidad de Belén. Yo soy de Belén. Yo viví en Alameda toda la vida y hay que cuidar mucho todos estos territorios. O sea, pues, Gabriela, un abrazo para vos, para tu familia y para toda la gente de Belén. Muy bien, Yesid. ¿Cómo están las redes sociales? Me encanta que vos, que estás allá en tu casa, hagas parte de la Ruta de Medellín. La construyamos juntos. Voy a dar un repaso rápido porque no quiere decir, por no decir en este momento al aire toda la información que estamos llegando, que la estamos descartando. Para nada. Todas estas ideas construyen la Ruta de Medellín. Ahorita, justamente, queremos generar una conciencia ciudadana en el manejo del tiempo libre. Jornadas complementarias, dice un vocero de la Mesa de Cultura, que acaba de participar en el encuentro que tuvimos aquí en la Marco Fidel Suárez. Por Mi Medellín, Sara Delgado, dice, crear mecanismos de interacción cercano con la ciudadanía. Esta página, Mi Medellín, es ejemplo de ello y debería seguir existiendo. También tenemos tres tuiteros que están en este momento. Sí, comunidad, no comuna, arroba Felipe Cardona M, nos dice, mi propuesta para la administración es cambiar la palabra comuna, sinónimo de favela, por comunidad. Julián, Julián Díaz, Julián dice 90, dice, planeación Medellín, parqueeros públicos para carros, motos y bicis con seguridad. Y Diana, la mamá gatuna, que aquí la vemos con su hijo gatuno, dice, un monoriel o transporte elevado no será más óptimo para la avenida 80. Sigan participando, seguí participando, porque todas tus ideas se están recogiendo y con las ideas de todos construimos la ruta de Medellín. Hasta este momento inscritas con el numeral La Ruta de Medellín y recogidas en la página Mi Medellín, tenemos 7.975 ideas contando y administrando las de la reunión que acabamos de tener, que aún no están aquí en el conteo. Bueno, ahí hay un tema y hay muchos mensajes, ahorita miraremos en Twitter. Yo mismo reviso Twitter, o sea que ahorita me pongo juicioso también, a ver si alcanzo a responder todos los mensajes. Felipe, yo a Felipe lo conozco, además le envío un abrazo. Y él insiste mucho en ese tema, que no digamos comunas, que muchas veces esto estigmatiza y que hablemos de comunidad. Yo creo que la idea que tiene él es muy noble y es pensar en que hablemos de comunidades, que no estigmaticemos y aprovecho el término para que se entienda algo. Todos los que estamos acá vivimos o en alguna comuna o en algún corregimiento. Todas son comunas. El poblado es una comuna y es la comuna 14. Pero bueno, son ideas y los corregimientos también. Nosotros somos comunas 50. Exactamente. Y se entiende más pues como corregimiento y tienen su nombre y tienen más sentido de apropiación y los nombres y lo que eso significa. Pero Felipe siempre insiste mucho en este tema, hay que revisarlo. Y yo entiendo lo que él quiere y es no estigmatizar a ninguna persona que vive en una zona de la ciudad y por su condición social tampoco se puede estigmatizar. O sea que un saludo a Felipe. Me hacían una pregunta sobre el corredor de la 80. Que si tranvía elevado. Me decían, ¿será mejor un monoriel o un tema elevado? Miren, yo les digo algo. Primero, ya se contrató un estudio con el metro de la ciudad. Hace unos 4, 5 años se había financiado un estudio que costó 12 mil millones de pesos. El metro pagó 6 mil y el municipio de Medellín había comprometido 6 mil millones de pesos. Ese estudio que lo ideal para la 80 era el tranvía. Pero de todas formas, como ha pasado ya un tiempo y no se ejecutó la obra, pero que se tiene que ejecutar y que la vamos a hacer nosotros en la 80, la administración del metro lo que hizo fue contratar un estudio para mirar en ese corredor de la 80 qué es lo más óptimo en el sistema y qué tipo de tecnología debe rodar por ese sistema. Ese informe nos lo entregan en marzo. A mí la verdad me gusta el tranvía. Me gusta por el entorno urbano. Me gusta porque es que no es sólo hacer el tranvía y no que recuperar andenes, tener ciclorrutas, tener espacios públicos. En la 80 hay una ventaja, es que no se comprometerá, por ejemplo, carriles de vehículos. ¿Por qué? Porque es de las pocas zonas de la ciudad que tienen fajas reservadas. Entonces, bueno, ya después tendremos un programa seguramente para hablar de eso en detalle, pero es un proyecto que tiene que ser realidad. Bueno, Tatiana, cuéntele a la ciudadanía usted qué fue lo que le propuso a este plan de desarrollo de Medellín. Cuenta con vos. Y precisamente, llama Medellín, cuenta con vos, porque estamos contando con los ciudadanos. Y los ciudadanos responden, cuentan conmigo. ¿Qué le propuso usted a esta administración? Pues, desde San Sebastián de Palmitas a mi Medellín le propusimos que siempre nos enfoquemos en que Medellín es ciudad y campo a la vez. Que los ciudadanos a pie comprendan la importancia que tienen los corregimientos para Medellín, que como ya lo menciona el alcalde, somos el 70% de la ciudad. Y las propuestas fueron muchas, entre ellas la preservación de la ruralidad, la dignidad campesina, la construcción de un plan agropecuario municipal, que es muy importante para la preservación de nuestro quehacer y ser rural, el tema de un peaje que aún nos sigue distanciando de la ciudad y nos sigue separando de la misma, tema de radio comunitaria, es el sistema de comunicación más efectivo que le podemos ofrecer al territorio, tema de vivienda rural campesina, nuestros campesinos por temas de pérdida de sus viviendas están siendo reubicados en zonas urbanas de la ciudad y eso nos parece inmensamente riesgoso, el tema de agua potable, somos un corregimiento que en su 70-80% no cuenta con agua potable, entonces son las ideas que desde San Sebastián de Palmitas le propusimos a Mi Medellín, pero también que contaran con nosotros que estamos prestos y dispuestos como territorio rural a aportar en convivencia, en seguridad, porque somos ejemplo de ello, San Sebastián de Palmitas es la comuna que menos aporta el índice de violencia de la ciudad, entonces somos este referente y eso le queremos aportar a Mi Medellín. Yo quiero felicitar a Tatiana, ahí la ven, qué energía tan grande, yo creo que eso es lo que necesita Medellín, nuevos líderes, jóvenes, mujeres y tiene convicción y eso es lo más importante, está trabajando por su corregimiento y seguramente así lo va a ser por toda la ciudad, o sea que felicitaciones a Tatiana, yo recuerdo mucho la intervención de ella en este espacio que tuvimos en Palmitas y bueno, eso es lo que se necesita, gente con gana y que trabaje por Medellín. Director, ¿y cómo quedan consignadas precisamente las propuestas? Todas esas propuestas, eso apenas es un pequeño resumen de lo que se discutió en la mesa, todas esas propuestas, nosotros con un gestor de información en cada mesa, las tenemos todas grabadas, o sea nada de eso se pierde, después vamos a hacer una cantidad de análisis, porque son muchos, muchos los datos, pero ahí podemos entender las prioridades de la ciudad. Bueno, muy bien, vamos a ver cómo han sido los otros encuentros territoriales, encuentros ciudadanos, porque ya también se pasó por el Popular, que es la Comuna 1, por Santa Cruz la 2, ya se pasó también por el corregimiento de San Cristóbal, se pasó también por Robledo, por Buenos Aires, Villahermosa, por Belén. Por el centro, Comuna 10. Cristóbal, San Cristóbal es este domingo. Este domingo, San Antonio de Prado. San Antonio, perdón. San Antonio de Prado. Veamos esta nota, vamos a un corte de mensajes institucionales, y ya volvemos con la parte final de este especial de la Ruta de Medellín. El encuentro de Alta Vista y Belén se desarrolló en el Colegio San Carlos de la Salle, con la asistencia de 460 personas. Queremos apoyar a la población víctima, queremos apoyar a la comunidad también que lo necesita. Allí predominaron los temas de salud, inclusión de personas en situación de discapacidad, apoyo a las expresiones artísticas, fortalecimiento comunitario, cultura de paz y fortalecimiento de la seguridad, entre otros. Este plan de desarrollo con los habitantes de las comunas, que esta oportunidad no la habíamos tenido antes. Además de los encuentros, los habitantes de Medellín pueden aportar sus ideas para la construcción del plan de desarrollo 2016-2019. Medellín cuenta con vos por medio de la página web mimedellin.org o por medio de las redes sociales usando la etiqueta numeral La Ruta de Medellín. A la fecha se han recibido por distintos canales más de 5.000 aportes ciudadanos. Bueno, muy bien, vamos con nuestro compañero Yesid Castro. ¿Cómo se sigue moviendo la red de Yesid? Bueno, regresamos a este especial de la Ruta de Medellín, la construcción del plan de desarrollo 2016-2019. ¿Y cómo se está moviendo en el tema de las redes sociales Yesid? Seguimos creciendo en la construcción de la Ruta de Medellín. La MixWu, L-A-M-W-U, pregunta y propone, ¿qué tal una ciclovía paralela al metro? También tenemos a Maritza Múnera, que nos dice, la Terminal del Sur necesita ruta integrada en el sector, la obra en unas 15.000 personas, más viajeros. Y Juan Cano nos dice, aportar en fortalecimiento de medios comunitarios que ayudan a la integración de la ciudadanía. Recuerden, todas sus ideas van a quedar aquí registradas, www.mimedellin.org. Y si le dan clic a la ventanita de Entérate, van a tener todas las noticias, los registros de los eventos que se hicieron, los encuentros comunitarios, ciudadanos, y también la programación de los encuentros que ya vendrán. www.mimedellin.org. Y el numeral, la ruta de Medellín. Bueno, no, ahí hay un... Ahí se dijeron varios temas, creo muy importantes. Mire, el tema de ciclorrutas. Nosotros lo que hemos dicho es que se tiene que dar esa expansión de nuevas ciclorrutas, nuevos kilómetros, tiene que ser un plan ambicioso, pero que vaya bien conectado. Esto no pueden ser ciclorrutas que no conecten con nada, y deben ir conectadas con el sistema de transporte público, con el metro, con el futuro tranvía, con diferentes escenarios. Eso es un tema al que lo apuntamos y que está enmarcado dentro del plan que tenemos nosotros de movilidad sostenible. De igual forma, ahorita nos hablaban sobre las rutas integradas a la terminal del sur, y volvemos a lo mismo, esto es un solo sistema, y que tiene que estar bien integrado, y la movilidad no es una sola acción, no es solo hacer más vías, o no es solo hacer más ciclorrutas y bicicletas públicas, o no es solo más metro, o más tranvías, son mucha acción al mismo tiempo. Y también hay temas importantes como los andenes, una buena red caminera para la ciudad, eso también está incluido en el plan de desarrollo. Muy bien, hasta ahora saludamos a Julio Sibel, de la Comuna 11 de Medellín, donde estamos hoy en Laureles. Pero Julio, además alcalde, le cuento, es una de esas personas que ha venido participando en diferentes encuentros territoriales. Julio, ¿por qué digamos ese compromiso, algunos dicen que está muy gomoso en esta participación, nosotros decimos que están comprometidos con la ciudad, participando en diferentes foros o encuentros territoriales? Bueno, primero que todo, buenas noches, digamos muy contento de hacer parte de estos espacios y continuar aportándole a la ciudad. He tenido la oportunidad de estar en tres comunas, los fines de semana, cuando digamos se puede asistir a los espacios, y la verdad es algo que se hace con pasión, con convicción y con compromiso. Realmente es muy interesante y de verdad apasionante llegar a las comunas, entender digamos la necesidad de las particularidades de cada una de las comunidades. Alegra mucho ver líderes, ver personas que llegan a los espacios, que son incipientes en la ciudad, que el alcalde y el equipo de trabajo los proponen y empiezan a marcar un hito en la participación ciudadana. Y a pesar de ser incipientes, las personas llegan con toda la energía, con todo el entusiasmo de participar, de aportarle a la ciudad, de hacer sentir sus necesidades, pero no solamente necesidades, sino también dejar ver las propuestas que hay, las oportunidades que tiene cada uno de los espacios. Entonces realmente el recorrido es muy interesante y se hace de verdad con toda la convicción y con toda la pasión para poder aportar y poder sumar. Yo quiero agradecerle a Julio por la compañía en estos foros, ya lo hemos visto varias veces, y decir algo sobre la cultura ciudadana. Que él ha participado es precisamente en la dimensión uno, creemos en la cultura ciudadana. Yo le digo algo sobre ese tema y por qué para nosotros es tan importante. Cuando aquí a uno le hablan de cultura ciudadana, por lo general nosotros asociamos la cultura ciudadana únicamente a expresiones artísticas. Y eso es parte de la cultura ciudadana. En la agenda nuestra, por ejemplo, esa agenda cultural, no sólo va a continuar, sino que va a mejorar. Pero hemos ido dejando de lado el concepto importante también de cultura ciudadana, y es cómo hacemos nosotros, como individuos, como ciudadanos, para que nuestra ciudad sea mejor. Es cómo nos comportamos, cómo cumplimos las normas, cómo generamos una estrategia de cultura de legalidad, cómo respetamos al vecino, a la familia. Acá hay unos temas serios donde nosotros le pedimos a la ciudadanía que se comprometa. Mire, por ejemplo, si uno mira las cifras de homicidios del mes pasado, de enero, entre un 20 y un 30% de los homicidios fueron por problemas de convivencia o intolerancia, no ocasionados por grupos armados ni por ilegales, no, peleas entre familiares que terminaron con la muerte de las personas, entre vecinos, y eso es intolerancia, eso es increíble, eso es incultura ciudadana, eso es no entender que entre todos tenemos que apoyar. Entonces, ¿cultura ciudadana qué es? Es que vamos a sacar lo mejor de cada uno de los ciudadanos, y que vamos a hacer que esta ciudad sea cada día mejor. Y por supuesto que la agenda cultural también está ahí marcada. Y esa cultura ciudadana tiene, como lo decimos nosotros, transversalidad. ¿Eso qué es? Que va a cada tema de gobierno. Entonces, a la seguridad, pega cultura ciudadana. En temas de juventud, en temas de movilidad sostenible, en temas de equidad, la cultura ciudadana va a estar en todos los aspectos de gobierno, y por eso es una línea, como que nosotros decimos, una línea estratégica. Bueno, recordemos que las otras líneas o dimensiones de este plan de desarrollo son el tema de seguridad y convivencia ciudadana, el tema de equidad social, educación con calidad para el desarrollo, también tenemos la dimensión de movilidad sostenible, y la dimensión de urbanismo y medio ambiente. Director, ¿cuáles encuentros ciudadanos faltan para que invite a los ciudadanos a participar precisamente? Bueno, ya nos quedan muy pocos encuentros. Este domingo en San Antonio de Prado, el lunes en Santa Elena, el miércoles 24 estamos en San Javier, y el jueves 25 terminamos con la Comuna 14 del Poblado. Tatiana, ustedes que ya han participado, ¿qué hable alcalde? Quedan pocos encuentros de esta primera fase, porque de aquí para adelante lo que sigue es que vamos a estar en contacto con la ciudadanía, vamos a seguir haciendo recorridos, ahorita siguen los del Consejo Territorial de Planeación, luego los del Consejo de Medellín, donde vamos a estar también acompañando como administración, y después de que esté aprobado el plan de desarrollo, vamos a seguir haciendo estos ejercicios, ¿para qué? Para que la gente haga veeduría y seguimiento a esos compromisos que nosotros logramos en la administración. Esto va a ser permanente. En la calle, Medellín a pie. En la calle, como nosotros hemos dicho, Medellín a pie. Tatiana, cuéntenle a la gente, invite a la gente y dígale por qué es tan importante participar de estos encuentros. Bueno, si uno quiere que lo tengan en cuenta, ser tenido en cuenta y aprovechar, digamos, lo que toda la ciudad tiene para nosotros, debemos hacer partícipes. Muchas veces no nos damos cuenta de las cosas, es porque no estamos inmiscuidos en ellas. Esos encuentros son realmente pragmáticos, son muy útiles, van al grano, pues no nos vamos a ir en la redundancia, en la redundancia, sino que van al grano. Entonces, invitadísimos a participar y preocúpense por cada una de esas comunas, amar lo que se habita. Julio, y un mensaje de corresponsabilidad, además, que tiene este plan de desarrollo con estos encuentros. ¿Qué mensaje le da usted a los ciudadanos? Bueno, digamos que la participación ciudadana tradicionalmente la tenemos en términos electorales, entonces asistimos a una campaña, hacemos parte de una campaña electoral, asistimos con el voto a las urnas, pero ¿qué sigue después de ahí? Entonces, digamos que específicamente en la ciudad se abre la posibilidad de participar y de hacer parte de la construcción de ciudad que se sale, digamos, del tema electoral y que se enfoca ya en un tema más de ejecución y de construcción de propuestas para la ciudad. La cultura ciudadana se construye a partir de vivencias cotidianas, ¿cierto? Cuando el ciudadano se encuentra, se expone, participa en los espacios, y a partir de ahí se van generando una cantidad de posibilidades que se construyen de manera conjunta. Entonces, yo creo que el tema de corresponsabilidad tiene que ver con eso. Vamos a construir de manera conjunta la ciudad y hay que apostarle, hay que creerle al espacio, el espacio, digamos, que está avanzando con mucha posibilidad de oferta para construir ciudad y yo creo que hay que apostarle y ahí, digamos, la corresponsabilidad. El ciudadano aporta, propone, se hace responsable y la administración también está ahí para apoyar todos los espacios. Bueno, Julio, Tatiana, muchas gracias por estar acá acompañándonos. También las gracias a nuestro director de Planeación de Medellín, Felipe, y también a Yesid, se nos iba quedando Yesid. Yesid, muchas gracias. Y díganos, ¿qué es lo último que ha tenido ahí en redes? Bueno, tenemos mucho movimiento, recordá que vos participás en www.medellin.org y con el hashtag, con el numeral, la ruta de Medellín, puedes seguir cada instante las propuestas que otras personas están diciendo, las ideas que a lo mejor están relacionadas con las que vos tenés. Propongo campañas de sensibilización en educación ambiental de movilidad y pedagogía para el uso del espacio público. Eso lo dijo Elba Mari y por aquí Adriana María Villa de Turicultura dice, el turismo y la cultura de Medellín deben hacer sinergia con las subregiones. Tenemos buenas ideas, escúchenos, te escuchamos con el numeral, la ruta de Medellín y también en mimedellin.org. Adelante, vamos a construir la ruta de Medellín. Alcalde, muchas gracias. Un último mensaje para los ciudadanos. No, gracias a vos, Cristian. Gracias a las personas que nos acompañaron hoy. Julio, Tatiana, a Felipe y a su equipo felicitarlo y darle la gracia a la comunidad que nos viene acompañando en este proceso. Miren, esto apenas comienza. Va un mes y medio de gobierno, estamos trabajando, hay buenas intenciones y vamos a hacer grandes cosas por Medellín, pero lo hacemos si tenemos a la ciudadanía de nuestro lado, que eso es lo que tenemos hoy. Lo vamos a mantener, ese contacto ciudadano. De verdad que muchas gracias. Sigan participando. Vamos a construir un plan de desarrollo a la altura de los grandes retos de Medellín. O sea que muchas gracias a todos y ya en los próximos días les vamos a contar cómo a través de este espacio vamos a seguir caminando la ciudad como nos gusta que es Medellín a pie. Muchas gracias, Cristian. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar atentos a este especial de la Ruta de Medellín. La invitación es para el lunes a las 9 de la noche con todo el resumen de la Ruta de Medellín que se encarga a nuestro compañero Jessy Castro de él y nosotros estaremos con otro especial de esta Ruta de Medellín para contarles cómo finaliza esta primera etapa de participación ciudadana del Plan de Desarrollo Medellín Cuenta con Voz 2016-2019. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¡Gracias!